Música Mediante la alianza entre la Universidad de Emerson College de Boston, Estados Unidos y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, se dio lugar a las convocatorias del proyecto Boston-Medellín en su cuarta versión, en la que los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y sus diferentes escuelas ven una plataforma de internacionalización en la que se amplían su horizonte investigativo y artístico. Originalmente la idea me surgió porque a mí no parece justo que yo puedo llevar estudiantes que están estudiando en los Estados Unidos, yo puedo llevarlos acá a Medellín, pero fue tan difícil para estudiantes de la Universidad Nacional o de Medellín a ir a los Estados Unidos, entonces yo quería algo más recíproco. Entonces yo pensé que sería muy importante a invitar artistas y arquitectos, por ejemplo, a hacer una exposición en Boston, en la Universidad de Emerson College, entonces eso es lo que hicimos. El proyecto, que en los últimos siete años ha contado con tres versiones exitosas, crea un puente para el encuentro transnacional entre estudiantes de último semestre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia y del Emerson College, a través del intercambio de ideas y experiencias sobre una propuesta investigativa. Después del primer PDM notemos algo muy importante, que la escritura fue fundamental para el artista y su arte a cruzar las fronteras, o sea, la frontera geográfica, pero también las fronteras adentro de cada uno, fronteras culturales, del idioma. Bueno, entonces decidimos a tener un taller acerca de todos los tipos de la escritura que son necesarios para arte y artista a cruzar la frontera. Entonces escribimos biografía, escribimos manifiestos de propuestas, manifiestos de proyectos y trabajamos en grupos transnacionales y translinguales en varios idiomas. Y el proceso siempre causa una crisis adentro de cada artista porque es la primera vez por la mayoría que ellos tienen que realmente explicar su proyecto a un público que no conoce Medellín, que no habla español como el idioma materno y tal vez no entiende las realidades acá. En esta última versión, los estudiantes de la Facultad de Arquitectura podrán visitar las ciudades de Los Ángeles, Tijuana, Hawaii y Boston con la intención de exponer sus procesos y sus obras. Los estudiantes de la Nacional van a tomar un clase con profesor Juan Luis Mesa y profesor Luis Serna del arte. Entonces en este semestre ellos van a seguir desarrollando sus proyectos de arte. Y en Boston yo voy a trabajar con mis estudiantes de un clase de escritura transnacional y vamos a comunicar entre Boston y Medellín por Skype, video, en real time, como nosotros vamos a hablar. Y los artistas van a trabajar con mis estudiantes en Boston a través de Facebook, de correo y ellos van a criticar sus textos. En marzo, finalmente, 2015, cuando los artistas de la Nacional vienen, ellos van a Los Ángeles porque la Universidad de Emerson abrió un campus allí hace algunos meses. Entonces ellos van a Los Ángeles, vamos a Tijuana, después vamos a Hawaii por la invitación de una escuela. Es la misma escuela que nuestro presidente Obama atendió o asistió. Entonces vamos allí por una semana a exponer, después vamos a Boston. ¡Suscríbete al canal!